Y es momento de finalizar esta emisión de TR23, pero tenemos detalles al cierre y es que hay que recordar que hoy es el Día Mundial de los Océanos y es importante cuidar este recurso tan necesario. Revitalización es la acción colectiva por el océano, el tema del Día Mundial de los Océanos de este año. Un año bastante marcado, Axel, de bastante contaminación, pero también hay que recordar que el océano cubre más del 70% del planeta, así que es nuestra fuente de vida y sustento de la humanidad. Definitivamente, que viva el Día Mundial de los Océanos, cuidémonos y por supuesto, conozcamos que este es el presente y el futuro de nuestras generaciones. ¡Gracias!